Islas Canarias Islas Canarias Fieles a España con el celo de los canes Que las hacen legendarias Islas Canarias Que con el teide y las cumbres de tus palmas Brindas airosa tu belleza hospitalaria Islas Canarias Las recuerdo con calor Porque en tus playas Islas Canarias Quedó mi amor Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias mi vida quedó Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias mi vida quedó Islas Canarias Que con el teide y las cumbres de tus palmas Brindas airosa tu belleza hospitalaria Islas Canarias Islas Canarias En las Canarias En las Canarias mi vida quedó Corazón Quedó mi amor Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias mi vida quedó Si me das a elegir Entre tú y la gloria Entre tú y la gloria Entre tú y la gloria Pa' que abre la historia Pa' que abre la historia de mí Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Desarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Donde libre es el bueno Para ir a tu nido Hay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y mi idea Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Estar a tu lado Estar a tu lado Soñar con tus ojos Islas Canarias Islas Canarias Islas Canarias Fieles a España Con el celo de los canes Que las hacen legendarias Islas Canarias Que con el teide y las cumbres de tus palmas Brindas airosa tu belleza hospitalaria Islas Canarias Islas Canarias Las recuerdo con calor Porque en tus playas Islas Canarias Quedó mi amor Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias mi vida quedó Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias En las Canarias mi vida quedó Islas Canarias Que con el teide y las cumbres de tus palmas Brindas airosa tu belleza hospitalaria Islas Canarias Las recuerdo con calor Porque en tus playas Islas Canarias Quedó mi amor Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias mi vida quedó Quedó mi amor Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias mi vida quedó Quedó mi amor En las Islas Canarias Quedó mi amor En las Islas Canarias En las Canarias mi vida quedó Corazón En las Islas Canarias 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 En las Islas Canarias